¡Oh! 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 ¡Mustace! ¡Doctor! ¡Viva! ¡Hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja en ti al por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina. Luce también que está la sombra de conmigo.